¡Sing! Que habías pensado que iba a llegar Molifos esa aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso Y me pasa Disfrutándote la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No espere mal de mi Porque yo no doy mal Que levante la mano Eres soltero feliz Que duerme con una y despierta con otra Llega a su casa A la hora que quiera Al que no le regala Al que no le revisa ni se ve El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz Y donde sean los solteros A ver Que le levanten la mano a los solteros viejo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos es aventura Más lejos es aventura Perdiste la cordura Porque Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es decepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una bela y pase Y me pase Me la pase Me la pase Me la pase Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No espere mal de mi Porque yo no doy mal Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta el con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo rigue Al que no lo sana el cielo El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Mi compa Jorge Jorge Lávila Mi viejo Saludos a renacer Mi compa Ánimo El soltero feliz Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue, que chingue a su madre Compá, ánimo Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Para todos, compadre Ay, dame, compá Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy lejos Donde no fuera a estorbar Pero mi orgullo es que yo no le he de rogar Que chingue a su madre Compá, ánimo Ya la voy a abandonar Adiós, mijo, pa' cali La amante de Raíte ¿A dónde, compadre? Pa' que se fuera a fichar Falla por panesia Ánimo, llevo Donde no fuera a estorbar Pero mi orgullo es que yo no le he de rogar Que chingue a su madre Que chingue a su madre ¡Ah, ánimo, llevo! Ya la voy a abandonar Y eso son ¡Ren! La venta en un río Pa' que fuera a salir a la barca Pa' ver si se podía odiar Si que a su madre la ruta sabía nadar Yo ya no la quiero Y que la vaya a chingar Y ahí quedo para con placer Y listo Ahí no se lo pagó mi gente Solo pesaron a la gente de la culina A los que no se papayan de primer joya Allá por Manantial, también, compadre Y canté de bonito, compa, ahí es gato Oye, mora Manny, oye, jo Eso, compadre La vida que vivo yo Hoy la quiero disfrutar Aunque diga lo que diga A mí no me va a importar Porque cuando se me acabe No volverá jamás La vida que vivo yo Con paz la traigo prinsada Un día que me la quites No voy a llevarme nada Más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirvió ser un santo Si todos y todos por igual Si todos llega el camino Se nos llega al final Solo vida tenemos Y hay que saber la cosa Es increíble tener Y no tener corazón Ni sensibilidad Ni amor Y demostrar lo que es No es todo Demostrar lo que no es Y así suena el mismo Y se pegué, mijo La vida que vivo yo Con paz La traigo prinsada Y al día que me la quites No voy a llevarme nada No vas Un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, ser todos por igual? Se nos acaba el camino, se nos llega la vida Solo la vida tenemos, y hay que saberla gozar Y hay que ver con el complace